Que la comunidad esté cerca de nosotros, que las autoridades visiten y vean y constaten lo que nosotros estamos haciendo, sigue fortaleciendo esta relación que tenemos de confianza con las dos comunidades. Cada mes realizan estas visitas o cada que el directorio así considere. Caminamos todos juntos con los compañeros del directorio, observando qué impactos existe en esta plataforma. De manera, está muy eficientemente el trabajo, pero se va a lograr, se va a hacer plataforma. Todo lo suscrito dentro del proyecto, se ve que sí se está aplicando en campo de acción, en campamento con los personales también. El trabajo está muy excelente, entonces tenemos que seguir visitando cada 15 días. Aquí están trabajando, cómo se socializó en el principio, y se están haciendo todos los pasos que ellos lo socializaron. En la acción se está viendo todo ese recorrido, lo hemos visto, lo que todos fuimos socializados frente a este proyecto. Esperamos que siempre sea así, que siempre las autoridades caminen junto a nosotros, que siempre los socios que en algún momento tengan alguna inquietud puedan venir al campamento, puedan compartir con nosotros.